Damas y caballeros, hoy nos visita el señor Eric Cantona. Bien, damas y caballeros, estoy acá para recomendarles una de las mejores series del 2020. Para mí, en mi modesta opinión, la pueden encontrar en Netflix bajo el nombre de Recursos Inhumanos, pero en francés se denomina Derrapage. Y estuvo a cargo de este señor, el que lleva la camiseta número 7. Su nombre, Eric Cantona. Miren, te pase. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Acá jugando para el Manchester United, se retiró a los 30 años. Un jugador muy vehemente también, muy temperamental. Miren estas patadas que mete acá, impresionante. Miren esta, esta es tremenda, es tremenda. Dejame, soltame, 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 como no lo suelta, que hace... ¡Pum! Tremenda patada. La cara del árbitro es buenísima, no sabe qué hacer. Incluso una vez le pegó a alguien del público. Andate de acá inmigrante de mierda. Cuando no se la bancó, fue corriendo y le saltó con los botines de punta. ¿A quién le dijiste eso? ¡Pum! Era un hincha del Crystal Palace. Un equipo inglés, él jugaba para el Manchester United. Acá hace esta falta tremenda también desde atrás. Se echa solo, déjame, voy, me voy, me voy. Lo quieren parar, ¿qué hace? ¡Pum! Le pega a su propio compañero. Era malísimo, chau. Pero hacía goles como este, ¿no? Un jugadorazo de amas y caballeros. Empezó en un club francés muy chiquito. Terminó jugando en el Manchester United, donde lo llamaban el rey. Alto jugador. De los mejores jugadores del mundo, de la historia del mundial del fútbol, ¿no? Pero bueno, siempre se involucró en la actuación. Y fue aprendiendo, trabajó con directores como Ken Loach, un director inglés muy importante, con directores muy importantes en una película, se albordo, contó una prótesis muy bien, muy, 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 muy logrado. Y fue mejorando en la actuación, muy, muy buen actor. Si ustedes entran en la página IMBD, la página donde se registran las películas que se van filmando, una página americana. Él tiene 37 créditos en esa página. Tres como productor y uno como músico, tocando la trompeta en una banda de sonido de una película. Un intelectual escribió libros. Justo de hacerle un gol al diablo. ¡Miren esto! Tremendo. Increíble. Increíble. Los dejo con el trailer de la serie. Son permanent. Tu fais expert o'chocor. Ah, j'avais l'impression que Dieu venait de tourner les interrupteurs dans le bon sens. Je me suis convocateur. Tiens. C'est incroyable. Ils se sont s'arrangés. Vous êtes cinq. Vous serez départagés par un test. Notre client doit évaluer quelques-uns de ses quêtes supérieures. Un test... Nous allons simuler une prise d'otage. Je veux qu'ils se montrent tels qu'ils sont réellement, profondément. Conduirez les interrogatoires en dirigeant les actions du commando. Aquí ustedes observan los candidatos a la vez en la sala de reunión y en la sala de interrogatorio. ¿Vos hesitar? Yo estoy prío. Plus motivado que yo, habría de mal a encontrar. ¿Tú vas entrar en una barra que va a faltar? ¿Quién hay mil en colegio? Ellos decidieron de robotizar la usina. Es sévér. Es sévér, pero es indispensable. ¿Y qué es lo que se sabe, al justo, a los otajes? De vice caché, amores, maestras. Yo quiero todo. ¿Qué es lo que tú estás en train de decir? Excelente. Recuerda que acá clasificamos a las series en función de Breaking Bad. Yo le daría cuatro. Acá siento de gordo. Increíble. En otra película. Acá siento de profesor de teatro. Y haciendo esta película, Looking for Eric, con Ken Lodge, el director. Donde un tipo sueña o piensa que Eric Cantona lo ayuda a recuperar a su ex. Y este es un video con The Lian Gallagher. Donde él lo protagoniza. Vestido de rey, obviamente. Súper recomendable. Y como les decía, una postura política muy, muy interesante. En el 2010, él llama a la gente, le dice que salir a protestar a la calle, prender fuego, todo, no sirve de nada. Que lo que hay que hacer es ir a los bancos y sacar la plata. Que el problema son los bancos. Hay que sacarle la plata a los bancos. Eso es lo que dice. Les súper recomiendo esta serie. Muy bien actuada. Excelente serie. La idea, el guión, todo muy bueno. Yo realmente le iba a dar tres Breaking Bad. ¿Saben qué? Como en la serie también hay casa rodante. Le voy a dar cuatro. Van por su primera temporada. Vamos a ver cómo sigue esto. Y ahora, los dejo para que escuchen lo que él opina. No, no, no. No, no, no. El sistema, ¿cuál es el sistema? El sistema que se torne autour de las bancos. El sistema es báti sobre el poder de las bancos. Entonces, ¿cuál puede ser destruido por las bancos? Es decir, que a usted que 3 millones de gente que está en la calle con la machina, estos 3 millones de gente, ellos van a la banca, ellos retiren sus fondos y las bancas se cero. 3 millones, 10 millones, 10 millones de gente. Eso es lo que dice él. Y la ministra de Economía en ese momento de Francia le dijo que era un loco. ¿Quién era la ministra de Economía? Lagarde. Lagarde, la que fue la que nosotros le fuimos a pedir la guita al Fondo Monetario Internacional. La que se parecía a Sergio Dennis. Eric Cantona. Vean esa serie. Derrapage, derrapando. No se la pierdan.